Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Quiero hacer un llamado de atención, diputadas, padres, madres, colaboradores, para que lean minuciosamente las guías sexuales del MEP, que yo me dé a la tarea de revisarlas minuciosamente. Como lo mencionó la diputada, doña Nidia Jiménez, hay definiciones ahí que desde el punto de vista de la maduración mental de estos niños que van a recibir este tipo de información, no creo que la asimilen de la forma adecuada y más bien va a existir una confusión. La base científica tampoco está comprobada en todos estos temas que se mencionan en las guías sexuales del MEP. Son definiciones bastante complejas para la madurez mental de estos niños que rondan en edades menores de 13 años, 12, 13 años. Señores y señoras diputadas, vean esas guías, razonenla. Y espero que también den la voz acá en este plenario, porque son guías sexuales que vienen a dar una orientación que me parece no en la madurez y en la capacidad que estos niños tienen a la edad de 12 a 13 años. Y acá lo menciono como médico. Es preocupante de estas guías, yo espero que la analicen y echen marcha atrás, porque vamos a confundir a esa población que son los futuros de este país, Costa Rica. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.